hola amiguitos que tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo capítulo el que ya va a ser el número 5 del let's play de control ultimate edition gente vamos a continuar pues justamente donde lo dejamos ayer iniciando la búsqueda de marshall en la zona de investigación lo único bueno cuando acabé el directo o cuando acabé el vídeo perdón mejor dicho lo único que hice fue hacer una misión secundaria justamente aquí en la zona de correos que era de estas misiones contrarreloj vale pero nada nuevo relativo a la historia que vamos a continuar evidentemente desde aquí lo primero que vamos a hacer es teletransportar no hacer un viaje rápido vamos a ver si podemos teletransportar nos tenemos la sala de correo vamos a irnos al ejecutivo central para desde aquí coger el ascensor e irnos a las zonas de investigación ya sabéis el capítulo de hoy pues tendrá una duración similar a la de ayer unos 40 45 minutos y vamos a ver si con es y en ese tiempo pues nos da tiempo a encontrar a marshall y ver qué es lo que lo que nos tiene que contar entonces nos vamos a ir a investigación se me ha olvidado se me ha olvidado haber cambiado la forma estándar por la forma devastadora para ir pues con escopeta y rifle de asalto porque al final cabo son eso la investigación central ¿dónde tendríamos que ir? vale nos marca ahí muchísimas interrogaciones ahora mismo nos habla aquí de la oficina del doctor darling de la investigación dimensional y de la parapsicología vamos a ir primero aquí a la parte de arriba si podemos entrar en la oficina del doctor darling que parece que sí eh está hablando está borracho no apagando lo que podrías haber escuchado los HRAs no son los informes moderados no están registrando tus movimientos no están escuchando tus conversaciones mientras que estás usando las que lo hagan lo hacen sin duda si estás usando una HRA Think of them as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is classified. One day that classified knot water might pour in and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry, it'll be quick and painless. I'm kidding. I'm kidding. We're making more. Well, here it is, the creator of the HRAs, which are the devices of resonant hydronic, which is what impede that HISH can be able to get rid of those that have been put. Well, we've investigated here the office of Dr. Darling, which was one of the first objectives we wanted. And then here we have some other area, some other area, some other area, we have the dimensional area of investigation. Uy, 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 uy. What a mess of this, isn't it? Cortafuegos. Parece esto el Hotel del Resplandor, eh. Laberinto del Cenicero. Hay, what a mess of this. A ver. Vale. Uy, 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 uy. Aquí me quieren hacer el lío. Un squawk. Un squawk. Un squawk. Pues vale ¿Cómo he acabado en el mismo sitio? Eh, mira Cajita Justamente ya llevo la devastadora Con la ametralladora Voy a volver a la sala principal, ¿no? He vuelto otra vez al principio Vale Vale No, no te cierres No te cierres No te cierres Querría llegar aquí Pero es que ya no sé si he cogido lo que tenía que coger Lo vendremos a explorar más tarde Es que quiero investigar la oficina del Dr. Darling Y justamente también este sector de investigación dimensional Evidentemente algo me habré tenido que dejar Ojo Ojo, 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 ojo Enemigo Hostia Que bien me he quitado la Me he quitado el subfusil Para ponerme La estándar No Vale Patrón invasivo Modificación de armas Extrangulado de proyectil Vale Estamos otra vez en investigación central Vale, está en la zona Vale Esta es la zona por la que habíamos venido Puede ser Sí, efectivamente Esta es la zona del ascensor Hemos visto ya la zona de la derecha Y tendremos que bajar por aquí Para ir a parapsicología Ahí tenemos un refugio Este refugio creo haberlo abierto ayer Durante el capítulo Pero vamos a asegurarnos Sí, efectivamente Entonces tenemos que seguir hacia parapsicología Vale, la cafetería nos la marca aquí Parapsicología por ahí La cafetería ¡Ojo! Qué buena, ¿no? ¿Qué es eso? Que están en silla Vale, venga, fuera Hay alguien más Había uno más ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Aquí nos dice Parapsicología La oficina La cafetería Mira, aquí hay un refugio Había algún enemigo por aquí Te veo Vale Vale Toma Perfecto No, había que dar alguno más Ahora sí Se acabó Buena, buena pelea Buena pelea, Javi Vale Vale Esta fue zona de exploración Ayer cogí por aquí también un cofrecito Uf, como va a bajar por ahí, ¿no? Nos falta ver un poquito la cafetería Abrir este refugio Abrir este refugio Ah, que ya está abierto también O sea, que esto lo haría también allá El fuera de directo Me imagino Vale, parapsicología La cafetería La cafetería Tengo que mirarla bien Esto es lo que quiero mirar bien Por si hay algún Cofre Mira, un poquito de lore Y aquí Aquí una radio Si no me equivoco Un poco de música Vale, ya sí podemos ir a Parapsicología No, el edificio El edificio es enorme Enorme Vale Vamos hacia allí Aquí si recordáis Pues tuvimos ya una batalla Bastante intensa Vale Ya aquí Estamos hablando de cosas nuevas, ¿vale? Tenemos aquí Parapinesiología Exhibición astral Y parapsicología Tampoco es que tengamos Muchas opciones De movimientos Eh Vale, desde aquí No, no tenemos más opciones Que hay por aquí Hostia tú Hostia tú Oh, que te he pillado El cohetito ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bull Todavía hay Todavía hay main Estable Todavía Seve Desde aquí Estable 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 Vale Un poquito torpe en algún que otro tiro Pero Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, es de lo que se trataba Entonces, si no me equivoco Eh, zona de purga Zona de purga No, no es zona de purga Central Research Vale, por aquí es por donde he venido Vale Entonces, ahora tenemos la opción de ir Nos dice aquí, exhibición astral O tirar hacia arriba Entonces vamos a ir primero a exhibición astral Ojo, punto de control Vamos a ver primero el vídeo El astroplante Similar a un iceberg, lo que ves No es lo que siempre ves Sin embargo, este lugar es vitalmente importante para el gobierno Bueno, la mayoría de la información sobre el astroplante es clasificada Pero podemos hablar en breves Hacemos en cuenta que son sistemas complejos y la simplificación le da a la justicia. Ahora, el blanco no espacio, el piramide invernadero, el barrio, todo el link, intrisicamente conectado con la casa más vieja, conectado con el director, el proceso de elegir a un director, conectado con todos los objetos de poder, en términos de quien los controla. Vale, purgamos y puntito de control en la zona de investigación que nos venía muy, pero que muy bien. A ver, constructos astrales. La perforante todavía no la tengo por poquito, por poquito no la podemos mejorar. Y en mods lo que sí quiero es mejorar, quiero mejorar esto para tener los modificadores ya los raros. Los raros. De arma oscurecida, dice. Modificación personal oscurecida. Construye modificación personal al azar. Vamos a probar. Recuperación de energía. Vale. En contramedidas del consejo. No abandonar, no. Cargable, no. Objetivo de agente elevado del GIS. Vamos a ponernos esta. Y ahora vamos a mirar en nuestro inventario. Tenemos aquí, tenemos velocidad de recuperación de energía más 31%. Vamos a ver aquí. Si tenemos varios del mismo. Aquí tenemos 31% y esta es 21%. Entonces esta fuera. Estoy por ponerme esta. Estoy por ponerme esta. Porque así recuperamos muchísimo antes. Aquí me voy a cambiar el arma estándar. Por la giratoria. Y a ver qué módulo tenemos por aquí. Alguno que se repita. Aquí tenemos uno que se repite. Velocidad de disparo 17. Velocidad de disparo 17. Y aquí tenemos una velocidad de disparo del 31. Con lo cual esta se va. Luego que más tenemos. Tenemos aquí daño contra blindaje más 30. Y daño contra blindaje más 41. Entonces esta se va. Más cosas que tenemos aquí. Daño de disparo a la cabeza más 57. Esta es más 33. Velocidad de recarga más 18. Daño con poca salud más 54%. Y aquí por el estirio disparado más 2. Vale, nos vamos a quedar como estamos. Y vamos a seguir. Ya que tenemos un punto de control aquí. Vale, aquí tenemos más lore. Exposición astral. A ver. Bien. 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 es clave, ve a la sección de neumática ve a la sección de neumática ejecutivo a ver vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar el punto de control vamos a ir a ejecutiva vamos a ir al ejecutivo central a ver, cartas abandonadas nos pilla más cerca por lo que parece, ¿no? vamos a ir a cartas abandonadas vale entonces, desde aquí neumático creo que vamos a tener que volver communications department que guantazo me he metido más rico a ver, tenemos 18 minutos hay tiempo de sobra ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, 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 no. Dad says my mama went missing in actions. She walked into the city and didn't come back. I don't know what missing in actions is, but I sure wish someone would find her. I'll help you look, Topher. We'll find your mama together. Yo qué mal rollo, que me estaba mirando. Uf. Uf, ¿has visto cómo me miraba el puto muñeco? Qué mal rollo me ha dado, ¿eh? Qué mal rollo, de verdad me ha dado. Uf, qué repelú. Ah, vale, el disquete. Vale, vale. Yo estaba queriendo o quería irme de cartas abandonadas porque quiero ver cómo coño llegar a la zona de neumáticos. ¿Alguien ha disparado? Hostia, que ahí hay uno. Espérate. ¿Dónde estaba, amigo? Vale, al carrer. Vale, aquí vamos. Neumáticos. Hostia, puta. Ah. Tengo una foda. ¡Que no corre! ¡Ve! Carga cojones. Vale, recarga. Carga. Se carga. ¡Vamos! ¡Otro arriba! ¿Y cómo llego yo arriba? Mira, que tienen las puntas de acceso de nivel 1. O sea, el revisitar zonas. Ya sé yo por dónde ir. ¡Eh! Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! Mira, al final hemos llegado a neumáticos. No sé cómo, pero hemos llegado a neumáticos. Bien, 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 bien. Misión cumplida. Hemos conseguido ahí unos nuevos modificadores. Vale, pues yo creo que ya sí nos podemos volver a ir a parapsicología. A ver si me acuerdo por dónde estaba el punto de control. Vale, esta era la cafetería. Aquí, aquí está el punto de control. Vamos a volver a, lo diré, en investigación, exposición astral. Vale, y estamos aquí. Para kinesiología. No sé si hemos venido por aquí. Sí, vale, sí, 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 sí. Y luego seguimos por aquí. Aquí había luego una zona que a la derecha, efectivamente. Un poco mal rollo. ¿Se viene pelea? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será eso lo que había que hacer? ¡Correcto! ¡Vale! ¡Uy! ¡Es Marshall! ¡Marshall! ¿Estás ahí? ¡Marshall! ¡Estamos tan cerca! ¡Nos tenemos que correr! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Uff! ¡Aquí va a haber enemigos! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Nos tenemos que irmes a atterr marshmallos! ¡Amamos hacia allá! ¡Fuerzón! ¡Anad al canal! ¡Suscríbete! ¡Aquí va a ser! ¡Va a ser! ¡Aginton es Alpha mirada! ¡Va a ser! ¿Qué dices, loco? Que es falso, ¿no? ¡Mierda! ¡Ay, me quitan por muerte! Vale. Nada, lo he hecho mal, no tenía que haberme metido ahí. No tenía que haberme metido ahí. Tengo que ser a distancia y ya está. Espero no tener que hacer otra vez lo de la bola esta. No, no, no. Parece que no. No, efectivamente, no hay que hacerlo otra vez. De hecho, me había dejado antes de aquí este cofre. Vale. Pitido astral. Bien, bien. Era uno de los materiales que necesitaba. Vale, ahora hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, Javi, por favor. Me voy a poner la estándar, porque creo que aquí va a venir mejor la estándar que la escopeta. Vale. Vamos a ver. Voy a pegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Margarita. Tío, dos tiros Dos tiros y me dejan seco, ¿eh? ¡Uh! Vale Vale, 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 vale Bien ¡Qué hijo de puta! ¡Coge vida, Javi! ¡Coge vida! ¡Coge vida, Javi! ¡Coge vida! ¡Suscríbete! Vale, que ya casi os tengo. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Purga! 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 Una audiencia cautiva. Nuevas misiones secundarias. Bueno, pues nos vamos a comunicar con Marshall. Y vamos a cerrar por aquí el capítulo de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Está en una situación complicada. Eso está claro. Vamos a ver si podemos comunicarnos por ese interfono que nos hacían referencia de gas sensor. Ya veis que estamos en parapsicología. Aquí está. Recarga, 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 recarga. Vale. Teoría, me ha mandado el ascensor y por aquí iríamos ahora para kinesiología. Que está en la zona de antes, coño. Si es que esto ya se nos ha desbloqueado. Pues, gente. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar a ver lo que nos cuenta Marshall. Marshall. Y ya cerraríamos el capítulo de hoy. Vale. Un segundito. Vamos a hacer una breve exploración por aquí, por la zona. Nunca se sabe. Mira. Un poquito más de lore. Vale. Aquí tenemos suerte, probabilidad, división de rituales, laboratorio de sincronía y estudios protectores. Siempre es bueno quedarse con las ubicaciones. Mira. Punto de control. Cuantas más puntos de control tengamos, mejor. Vale. Los francotiradores del Gis. No, era el agente estratégico. Conseguir recompensa. Perfecto. Maniobra de perforante. Soldados del Gis. Usando habilidades. Vale. Usando habilidades. Constructos astrales. La forma de arma, creo que la perforante ya la podíamos construir. Vamos a construirla. A ver qué tal funciona. Entonces. Nos vamos a poner. Nos vamos a poner. Nos vamos a quitar la estándar y vamos a probar la perforante. A ver qué tal. Por la descripción que hacía, lo que parece es más bien una suerte de rifle de francotirador. O al menos esa es la sensación que me ha dejado. Zoom 11. Dispersión de proyectiles. Vale. Aquí tenemos. Disparo a la cabeza más 29. Disparo a la cabeza. Este va afuera. Disparo al daño al apuntar 24. Velocidad de recarga 18. Aumento del zoom de año de disparo a la cabeza. Nos vamos a poner el daño de disparo a la cabeza porque si es lo que yo creo que es. Si es un rifle de francotirador. Vale. Tiene pinta de que vayamos con daño a distancia. Suerte y probabilidad. Vale. Aquí están todos los compañeros con el A.R.E. Vamos a dejar puesta la pelota. Vale. Marshall. Hablamos con ella y ya cerramos el capítulo de hoy, gente. ¿Qué? Felicidades por su reunión, director Phaeton. Soy Helen Marshall. Head of Bureau of Operations. Sakurai está muerto. Y me parece que encontraste su arma. Me llamame Jesse. Trench me dijo que te encontró. Dijo que te ayudara. Y te dijo esto a través de la hotline. ¿Tú entiendes? No de esto le puso. ¿Verdad? Aquí es la situación. Darlene creó las HRAs en un lab cerca. Necesitamos más si vamos a sobrevivir este ataque. Mi rango no puede asegurar el lab solo, no contra esas cosas. Necesitamos más poder de fuego. Al menos ella parece que sabe lo que está pasando aquí. Ella podría saber sobre Dylan. La de nivel 5 todavía no la tenemos. Bueno gente, por ahora sí, lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos encontrado a Marshall. Ya nos ha explicado qué es lo que quiere de nosotros. Quiere que vayamos al laboratorio AERE de Darling, de los dispositivos de resistencia hidrónica. Porque necesitan más para poder hacer frente al GIS. Y nosotros, pues evidentemente, como buenos samaritanos que somos, pues le vamos a ayudar. Lo primero, lo que sí voy a hacer antes es guardar partida. Vamos a guardar partida. Tener aquí punto de control. Aquí está. En constructos astrales. No sé por qué me lo marca esto aquí, pero bueno. Y lo dicho, mañana continuaremos con la aventura de Jesse Faden en el que será el capítulo 6. Y este capítulo 5, probablemente lo vamos a titular como el que reza el propio juego. Club tradicional. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os guste. Que le deis al botón del like. Que le deis a la campanita para que os notifique de cuando están mis vídeos subidos. Y que os suscribáis al canal. Así que nada, espero que ya os digo que os guste o esté gustando esta serie tanto como a mí jugarla. Y nos vemos, ya sabéis, en el siguiente episodio. Me despido de vosotros con el tradicional. ¡Un saludo, amiguitos!